Hola a todos, mi nombre es Mauricio Moreno y junto a Diana Valencia vamos a hablarles del método de traducción gramatical, también llamado Grammar Translation Method. Primero veamos una definición. Richards y Rogers indican que este método de enseñanza dominaba Europa desde los años 1840 a los años 1940 y continúa siendo usado en algunas partes del mundo hoy en día. Estos autores indican además que el método de traducción gramatical fue cuestionado y rechazado a mediados del siglo XIX debido al incremento de la comunicación entre los europeos, lo cual requirió mayores competencias orales en idiomas extranjeros. Bien, este método consiste en aprender normas gramaticales que se enseñan desde la lengua materna hasta la lengua objeto. Además, hay ejercicios de traducción, aprendizaje de vocabulario y escritura de frases cortas. Este método también permite a los estudiantes realizar escritos en la lengua extranjera y ejercitar la utilización de la memoria para el aprendizaje de nuevas palabras. Veamos ahora algunas características del método de traducción gramatical. Para comenzar, se basa en estudiar la gramática traducción de la lengua objeto y debe realizarse en el idioma nativo de los estudiantes. En segundo lugar, los estudiantes aprenden el vocabulario y la gramática a través de libros de apoyo, guías y las lecciones del profesor. Además, se evidencia los ejercicios de evaluación de la comprensión lectora, la escritura de ensayos y el poco énfasis en las habilidades auditivas y de comunicación oral. Encontramos también dos características más, como el estudiante realiza múltiples ejercicios de práctica en el idioma extranjero de carácter escrito. Y el estudiante debe prestar atención a la escritura correcta de frases cortas, teniendo en cuenta las normas gramaticales y el vocabulario visto en clase. Continuemos ahora con los materiales, en donde encontramos textos literarios escritos en lengua extranjera, ejercicios de preguntas, libros de apoyo, lecciones de gramática en guías y ejercicios escritos.